Yo soy uno más que busca la paz, busco también la amistad, sinceridad y la verdad, sinceridad y la verdad, tengo un ideal, el de luchar por la maldad, el de luchar por la maldad, que me comprendan, no tengo maldad y la verdad, tengo un ideal, el de luchar por la maldad, ir a la maldad Sueño reprimido, sueño de libertad, sabemos que todo esto, si Dios quiere, algún día pasará Sueño reprimido, sueño de libertad, sabemos que todo esto, si Dios quiere, algún día pasará Yo soy uno más que busca la paz 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 De todo el día listo, yo soy uno más Yo soy uno más que busca la paz